Salmo 95 Cantemos alabanzas a Jehová, adoremos y postrémonos delante de él. Israel provocó a Jehová y no logró entrar en su reposo. Vení, cantemos con gozo a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto. Cuando me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira que no entrarían en mi reposo.